¡Suscríbete al canal! Bueno, el que has explicado el término y la forma en la que se construyen nuevos significados partiendo de cosas que más o menos conocemos a través de capas de contenido, de significado, de las que no puedes o no es fácil deshacerte. En el buen sentido de la palabra. Pero tu trabajo, yo creo que consiste precisamente en enfrentar significados, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, que no es como que quieras conseguir un significado único y por tanto añadas cosas, sino que has hablado de significados abiertos y múltiples, ¿no? Entonces, el enfrentamiento, el oxímoron, que... ¿Alguien ha dicho oxímoron también, no? El oxímoron se caracteriza por construir un significado nuevo, uno. Sí, sí. ¿No? Sí. ¿No? O sea, ¿qué pensamos...? O sea, ¿qué es lo que ocurre cuando enfrentamos dos significados de esa manera? O sea, ¿el oxímoron en el libro que no he leído habla de construir algo nuevo con eso o...? No. En realidad, lo que denota es una sintomatología de lo que es nuestro tiempo. Y el arreunirlo no propone un término nuevo, pero no hace falta. Inmediatamente surge como alternativa y ni siquiera como contradicción entre términos, sino que se autonomiza, precisamente, y que ofrece una nueva vía de escape. Yo creo que la única manera de entender el libro es justamente porque la entrevistadora, que es una curadora, arquitecta checa, llevada a Colombia, precisamente se da cuenta, después de leer todas las entrevistas que son revisadas, muchas de ellas son reconstruidas posteriormente para dejar verse, permite entender que el oxímoron y el pleonasmo es una especie de figuración autorrecreada que mantiene unos espacios de estímulos vivos que, además, tienen su propia vía de caducidad. Una de las cosas que más me ha interesado es, por ejemplo, cómo está de retirada a Frampton, historiador, no le interesa la crítica, o Colomina, que dice que no hay sino historia, pero sobre todo Bob Somo llega un momento en que dice, ¿cuándo deja de interesarme la crítica? Cuando hay 50 tesis doctorales hablando de esto. O sea, ni siquiera es una sintomatología que se refiere a una realidad, sino cuando ya la propia academia ha asumido que esto es un término, que al juntarlo con otros ya cortocircuitan, que podemos ir a otro lado. Yo tengo una propuesta de lo que has lanzado. A ver si sale. Bueno, yo usaría la 6. Esto es como un salto de campana y a lo mejor me tengo que esconder ahí. Si hay un retrato para precisamente hablar de antinímesis, podría ser el de Dorian Gray, para precisamente ponerlo como en primer plano, donde justamente su opultación permite mantener una especie de estancia sobre la que reflexionar, justamente por esa mímica desdoblada, en un sentido retrodescriptivo, pero nunca mejor dicho, como para ir hacia atrás, y que pudiera de alguna forma mantenerse en esa especie de tiempo pasado que necesita mantenerse fresco para hacia adelante. Entonces utilizaría seguidamente la autorrealidad, que justamente está en ese proceso de desasicimiento, de, bueno, precisamente disolución. La que me ha costado es justamente Cosmo Limes, Cognosciencia, pero precisamente porque he cumplido con el objetivo. He tardado mucho tiempo y me ha dado una segunda oportunidad plantearlo. Bueno, justamente mi nivel de entropía fue, mi nivel de asunción del desorden era tan bajo que en ese momento no pude saber qué hacer con él, lo cual me dejó un poco. Pero están las segundas oportunidades, y las segundas oportunidades me permiten comprender un poco el juego al que nos plantean. Dice ya un videote que toda época se caracteriza porque justamente no habla de un entendimiento de lo que pasa, sino de un aparato que lo caracteriza. Así no hay París sin Baudelaire que fuera caracterizado por la fotografía. Y él se recluye sobre el espacio de su propia habitación para construir un poema que alcanza una extinción de la realidad que no necesita. Y utiliza palabras largas, y utiliza palabras construidas, sesquipedalias, para un universo de artes de realización. Es Lucas Kranach el que se hace amigo de Lutero y los dos terminan en la cárcel. Y lo que hace es que pinta justamente la edad dorada. La edad dorada que lo que significa es caracterizar a una época, pero justamente no porque pueda decir entre paredes, como decías, el paisaje hay metidos, sino que tiene dos versiones. Sino que es justamente una época que hace colapso. Que nunca más va a haber una edad dorada. Por eso es importante, no porque se ha recreado un momento de felicidad. Lo que haga es esto. Y que llega, ya hace mucho tiempo que no manejo al enrollo, pero sí que lo conocía. Y que hay también un texto que habla de la diferenciación entre invisu y in situ. Pero a mí me interesaba mucho la arte de realización, tal como lo has explicado, que me ha dado más fácil antes verlo dibujado por los propios estudiantes. Donde el concepto de paisaje justamente, en España no existe hasta el 1308, no hay concepto de paisaje, pero fuera, lo que importa es relacionarlo con el capitalismo. Porque es justamente los holandeses que están diciendo que la única mimesis posible es la de relación con Dios. Ahora yo colorifico a Dios en el trabajo de la naturaleza. Y me distraigo porque miro fuera. Mirar fuera significa mirar hacia el trabajo, en tanto que no miro hacia Dios. Por lo cual el retrato de Wilde es precisamente la disolución de encontrarse uno mismo en todos estos interiores y procurarse una afirmación de lo real. Que es un poco lo que nosotros estamos preguntando. Nos decía Maturana que la única pregunta importante que podemos hacernos en nuestros días es justamente preguntarnos por la realidad. Pero demasiadas afirmaciones, yo creo, como para un solo argumento. Para un solo álbum. ¿Y la artialización? Si pensamos en ejemplos propositivos, o sea, ejemplos de proyectos con artialización, a mí me viene en mente enseguida Atelier Bawau. Que al final el Made in Tokyo es una especie de artialización in visu de una serie de situaciones que se dan en Tokyo que a ellos les resulta fascinantes, aunque no son valoradas en principio por nadie. Y ellos se dedican a dibujarlo además con una metodología sistemática. También en Pet Architecture, en el anterior, como el dibujo y la foto. O sea, que tienes la foto, la foto no tiene prestigio. O sea, tú sacas una foto de esos cacharros que ellos ponen en el libro y no piensas que guay. O sea, no hay ningún elemento prestigiador en la imagen que podamos interpretar con el aparato estético que hemos construido. Pero al lado hay un dibujo de línea donde se explica cómo funciona ese edificio que tiene una autoescuela encima. Entonces la fusión de dos elementos de programa lleva una forma absolutamente sorprendente que en fotografía resulta cero fotogénica, mientras que en el dibujo y hablando del programa y dibujándolo como un lobo que es, es un lobo con piel de mono, no sé si no he llegado a mencionarlo, pero son proyectos que tienen fuerza, aunque sean muy feos. Y ellos consiguen llevar eso al proyecto y además consiguen arrastrar a mucha gente que empieza a hacer proyectos guau-guau. O sea, que no sé si la retrodescripción podría entrar dentro del discurso. Claro, a ver, yo lo que también siento que se repite, voy a ampliar un poco la discusión, lo que hemos comentado es que al final la comprensión de las cosas, la comprensión de la realidad y también del proyecto está asociado a los aparatos de comprensión, en el fondo. O sea, uno comprende en la medida que hay un aparato que te permite construir. Y creo que el ejercicio, por ejemplo, de Made in Tokyo, de alguna manera intenta interrumpir el aparato tradicional de comprensión de una ciudad que da más sucia. A mí me genera más conflictos cuando eso se convierte en una metodología que se repite. Creo que ahí entra en un punto que incluso podría ser acrítico. Porque lo que es interesante al final es redescubrir esto cuando ellos plantean esta idea de la mirada extranjera. Cuando llegar a un lugar, que es tu lugar, pero como si fuera la primera vez. Ya como operación es interesante, pero cuando eso se convierte en un aparato que puede repetirse, creo que se pierde un poco, no lo digo por ellos, pero digo en general, que es también lo que a mí me parece que ocurre también con la relación entre el arte y la arquitectura, que es otro tema que hemos ido conversando a lo largo del seminario. Los vínculos entre el arte y la arquitectura son interesantes. Yo creo que cuando la arquitectura logra entender que hay ciertos procedimientos que se escapan de nuestras lógicas habituales como de operación, pero cuando repetimos sus lógicas estéticas... Yo no sé si repetir la lógica, no sé si repetir tanto como poner en práctica. Por ejemplo, pensamos en proyectos como japoneses estos, que son una casa que es una esquina muy fina, muy fina, muy fina, y que entras como por un lateralillo así, pero súper elegante, otro que está como metido entre dos edificios, como colgado en medio, y que entras como por detrás, y todos estos proyectos no se podrían haber hecho si Atelier Bau Bau no hubiese hecho PES Architecture. O sea, no es que se repita, sino que... Hay una línea de alguna manera, sí, de la observación. Sí, o sea, piensan, fijaos que a lo mejor una cosa así puede ser interesante, si entramos de determinada manera, si conseguimos estilizarlo... Uy, lo he dicho, estilo. Si conseguimos estilizarlo suficientemente como para que sea aceptable para un determinado tipo de academia, o para un determinado tipo de blog, o para un determinado tipo de público, ¿no? Y entonces resulta que esas casas a la gente le va a gustar, ¿no? Y el que vive ahí está fastidiado porque le han quitado medio plot para poder hacer una casa en ángulo, porque se está referenciando a un kiosco de bebidas que estaba en ángulo, y para hacer lo mismo tengo que... no sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea, estoy diciendo con un sentido dialógico, superponiendo connotaciones positivas y negativas a la vez, pero sí pienso que ese libro lo que nos lleva es a ver las cosas de otra manera y a imitar ese arte con vida cotidiana, ¿no? Sí, y la medida en que la operación de observar de manera distinta la realidad trae como consecuencia también de todo un desarrollo proyectual que es distinto y que, de alguna manera, pone el foco en otro lado. Claro. Pero poner el foco... requiere una... O sea, hay una operación necesaria para conseguir poner el foco en algo que nos pueda interesar. Por ejemplo, la cerámica Kintsugi. A alguien se le rompe un cacharro y cómo llega a ocurrir... ¿Cuál es el proceso? Ahora nos fascina, ¿no? Las fotos parece como maravilloso e incluso se fabrica ya hecho, ¿no? Muchas veces aparece de... O sea, nace desde lo arbitrario o como tú comentabas en el cine en blanco y negro que necesitaba un soporte para aumentar la expresividad de los actores como es el bigote o la sombra de ojos, ¿no? O Groucho Marx, ¿no? Siempre con su bigote, ¿no? Que sí, lo mantuvo y luego creo, sobre la realidad, creo como una tendencia, ¿no? Pero eso es como... O a Terer y Borbón cuando sale en PET Arquitecto que aparece en esa esquina y luego ya... De repente ya lo tienes que hacer en esquina, ¿no? Al final nace como de lo arbitrario, de lo arbitrario, de una necesidad y luego se convierte en el mainstream que acaba siendo una tipología de todo, ¿no? Pero creo que al final... Es como... Es como una necesidad, básicamente. Una necesidad. Yo tengo unos cacharros de leche que son de Ruanda, que no es la cultura japonesa, precisamente, ¿no? Son de madera, así como para ordeñar y tener la leche ahí. Y como son de madera, pues se rompen. Y entonces, para recuperar la fisura, pues ponen una especie de grapas metálicas. Se hacía también. En Castilla se llamaban lañadores. Los lañadores son los que llegaban y ponían una laña, que es una pieza metálica que sujeta las dos cosas. Entonces, luego se calienta y al calentarse tira de la madera y la une. No sé muy bien cómo lo hacen, pero lo hacen así. Entonces, claro, el tipo que tiene un chisme de estos rotos dice, vaya, me he prestidiado, tengo que poner una laña. Ya que le pongo la laña, la voy a poner con cariño. Entonces, hay... Hay absolutas maravillas de estos cuencos que son de madera negra, como con unas piezas como plateadas que van como recorriendo la grieta. Y cuando vas a comprarlos a un mercadillo son los más baratos. Pero son bellísimos. ¿Por qué son bellísimos? ¿Por qué me gustan? ¿Por qué nos gustan? ¿Por qué has puesto esa imagen y nos parece maravillosa? Yo simplemente, o sea, quería más explicar cómo esa, a veces, la tendencia actual de quitar todo, de restar todo negatividad hacia las cosas, ¿no? Queremos como que esté todo pulido y limpio y perfecto, ¿no? Sin embargo, muchas veces, o sea, es como una... es una lucha continua que tenemos hacia... hacia lo que es la realidad, ¿no? Entonces, eso tenemos como la autorrealidad, ¿no? Me he dado como... también como autorrealidad. Las palabras también... Todas las palabras son una autorrealidad. Es un interfaz que estamos utilizando nosotros un medio de compresión como una realidad. pero realmente también es una autorrealidad todas nuestras palabras. Todas las palabras, al final, es una cosa virtual, realmente. Yo me he quedado con eso, con esa autorrealidad de las cosas, ¿no? Es el... La mirada también esa, la mirada, el valor de las cosas, ¿no? Creo que también es implicado en la autorrealidad de cada uno. Yo veo también como otra cosa, pero a lo mejor esto es muy personal, y es que lo ordinario, lo cotidiano, cuando se filtra a través de los objetos, digamos, como que es la vida o la intimidad de otra persona, la historia de otra persona nos está guiñando desde esa cosa. Entonces, yo creo que eso es lo que hace atractivo. A mí me recuerda la ropa de color tendida que parece que está ensuciando, manchando el edificio, pero tiene ese encanto de que haya algún libro que te esté llamando desde ahí. A mí me ha recordado eso. Pero a lo mejor necesitamos artistas que valoren la ropa tendida. Lo hay, lo hay. Vamos, de hecho, hay explicaciones acerca de los colores de Le Corbusier como metáfora que van muy en contra con la lectura lúdica del racionalismo, ¿no? De toda la lectura contraria de lo que se hace. Bueno, Le Corbusier era... Los signos de ocupación de los smithsons, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, realmente, simplificando mucho, pues al final es la presencia de unas zapatillas en la bajada de una escalera, ¿no? Como el objeto en sí, un objeto cotidiano, ¿no? Casi como encontrado. En realidad, dota de significado a todo un espacio, ¿no? Porque implica el uso de una función. No, perdón, ahí es interesante que, claro, eso, yo ahí comparto que entiendo bien que ahora lo vemos porque alguien nos mostró. O sea, cuando ellos plantean esta idea de lo hacía ya o que en el fondo esto que está en la cotidianidad y que yo lo descubro, pero nosotros los arquitectos hablamos de ello porque los smithsons lo mostraron. O sea, generaron un poco material grupo salvando todas las distancias contextuales y temporales. Hay una operación ahí de poner, digamos, en un determinado circuito esa zapatilla o esa esquina. Entonces, claro, al final también pensaba un poco este tema de la virtualidad que al final es una tensión entre aquello que puede ser pero al final puede ser en la medida en que yo lo marco en un determinado como marco de la redundancia de sentido y que digo mira, esto va a valer. O sea, la vida cotidiana en algún punto la convierte en una fuente de una referencia arquitectónica porque no es una cuestión que siempre ha estado y entonces por eso decía al principio que al final creo que el sentido o la apreciación de las cosas va de la mano de la construcción de los aparatos o del marco que nos permita valorar las dos cosas. O sea, yo tengo problemas con la palabra y la virtualidad porque al final creo que por ejemplo las palabras son construidas en sentido o sea, son realidad total vivimos como entramados en el lenguaje totalmente y probablemente seríamos otra especie si no tuviéramos el lenguaje no solamente estoy hablando del lenguaje escrito ni del habla pero eso no es creo yo que no es una exterioridad o sea, forma parte de nuestra manera de situarnos y de entender el mundo entonces en esa tensión vivimos y creo que la arquitectura o sea, que antes del móvil ya esta conversación es una realidad virtual ¿no? Sí y no creo que sí que estamos ahí metidos en esa excusa en la virtualidad también hay un componente que yo creo que también podría aplicarse a la grieta del objeto lo que tú has contado de la laña ¿se llama? Laña que es la idea de la arquitectura como media que está aquí presente tú utilizabas hablando del coche y la autorrealidad interfaz ¿no? pues algo parecido no sé que no es algo nuevo ¿no? ni tiene que ver ni siquiera con el desarrollo de la tecnología ahora un artículo de Mark Wiley que a mí me parece ahora no recuerdo el nombre pero cuando quiero recordar algo se me olvida pero está publicado en Volume que a mí me parece brutal y explora precisamente una de las ideas que aquí se ha puesto sobre la mesa que es la idea del arquitecto como editor o incluso la arquitectura como máquina de editar que filtra y escoge y selecciona fragmentos de la realidad para componer algo nuevo ¿no? Entonces aquí cuenta como el Partenón era un aparato mediático ¿no? La arquitectura clásica ahora nos llega y lo vemos como si fueran las ruinas o el esqueleto porque yo estaba lleno de color de música de olores de sensaciones había todo un aparato que funcionaba independientemente de eso quiero decir que no es solamente piedra o orden o como se interpreta después en el renacimiento sino que es algo que funciona conjuntamente con ritos con prácticas como algo complejo entonces yo creo que es la grieta y este tipo de elementos que te rompen un poco el orden o que te descolocan hablan de todo esto algo que sobrepasa a lo mejor lo que estamos acostumbrados las interpretaciones o los modelos a los que se refiere a lo mejor la educación o depende de cada escuela en cada sitio la que tenga uno pero por lo menos de donde yo vengo me pasa que me rompen los esquemas de los modelos aprendidos ¿no? A mí me gustaría saber qué será redescrito en el futuro sobre nosotros o sea que el lenguaje clásico según se entiende en los siglos más recientes es una redescripción de aquella Grecia que era una horterada llena de colores ¿no? Entonces ¿qué horterada llena de colores tenemos ahora? o sea será el salón de bodas y banquetes Windsor de General Ricardos será en algún momento no sé estudiado porque tiene unos pilares así como o sea ¿qué cosa será redescrita? Mencionabas a Le Corbusier que era un redescriptor también muy hábil ¿no? o sea el tipo estaba viendo que por la calle estaban utilizando el hormigón y veía que lo hacían como mal porque ponían unos pilares y ponían una cosa así y aquello no tenía ni orden ni concierto pero el tipo dice ostras pilares plano no tenemos muros los cinco puntos de la arquitectura ¡ala! o sea es una redescripción de una arquitectura que estaba empezando a ser popular ¿no? y que ahora en algunos territorios por ejemplo del norte de España que hay estas casas que llaman casas con patas ¿no? que en el fondo son lo más corbusieriano que hay ¿no? no sé si sabes si sabes a lo que me refiero unas casas que tienen unos pilares debajo con un tractor ¿no? o sea para el corbusier era un coche guaján pero que siempre se hacen con la intención de que en realidad eso se va a construir en algún momento ¿no? pero bueno como la grisaguá que se cerró lógicamente efectivamente primero se construye arriba y después ya se construirá abajo ¿no? entonces a veces se cierra a veces no pero la intención es y es muy o sea aparte de la cubierta porque la cubierta es que llueve mucho pero si a mí me gustaría citar a que pueda parecer que me refiero a todo con esto pero a Duchamp con el tema de la grieta y lo infraleve lo ¿cómo le llamas tú? antifrágil antifrágil que sí que Duchamp utiliza términos en ese sentido con el tema de la grieta en el gran vidrio que Duchamp dice que hasta que el gran vidrio bueno pues accidentalmente en un traslado se rompió ¿no? y dice bueno es que hasta que se recuperó eso ¿no? dejando la grieta marcada el gran vidrio no estaba acabado ¿no? entonces en algún momento yo sabía que no estaba acabado no sabía por qué ¿no? pero hasta que lo vi recuperado le habían dado alternativas para cambiar el vidrio para rehacer para tal y él no acababa de encontrar el punto ¿no? hasta que se decide pues sellar esas grietas pero la grieta queda como una permanencia ahí sí es verdad además lo que parece interesante también es como Ruzán manejaba como el azar y la incertidumbre en general o sea el azar era para él algo muy importante entonces yo creo que también también en nuestra sociedad de control ¿no? queremos siempre rechazar todo otro tipo de azar ¿no? sin embargo creo que podemos empezar a trabajar con muchas cosas sin conocerlas realmente o sea me refiero a que tú montas en bicicleta y no estás pensando en leyes de la dinámica equilibrio y fuerzas ¿no? sino que estás montando en bicicleta ¿no? pues yo creo que sí que podríamos utilizar como unos métodos en arquitectura de llegar a ese metamotecismo que es no es una justa posición sino como elegir o no tener que elegir más bien ¿no? es decir como ¿por qué elegir? si puedo coger las dos cosas ¿no? o sea utilizar o sea como ir añadiendo como capas de información en momentos sin tener que estar eliminando lo todo pues mira a mí me ha venido perdona me ha venido duchando a la cabeza con el tema este de las vasijas y de las lajas ¿no? las lañas lañas cuando nos hemos preguntado por qué nos gustaban estas vasijas ¿no? y yo pues yo creo que aquí he detectado como dos dos procesos que se han producido de los cinco parámetros que tú has expuesto ¿no? primero yo creo que nos ha gustado simplemente porque nos las han presentado a través de una artealización lo hemos visto en una presentación donde de alguna manera es el duchán que mete el opinario y ya es por eso ya es arte yo pues más o menos me ha gustado porque lo he visto dentro artealizado y lo que llevamos aquí ahora diez minutos haciendo es retrodescribirlo a través de ¿no? es que son las son las las grietas lo que realmente lo que el no sé qué son dos procedimientos como muy modernos o sea muy poshistóricos donde se hace siempre lo mismo todo se empasta todo se es un poco o sea que a mí me gusta la vasija esta rubandesa me gusta porque leí hace no sé cuántos años el libro de Duchamp el que editó Siruela y no es que esté pensando en Duchamp sino que es como montar en bicicleta o sea lo vi hace lo leí me quedé con ello y ahora cuando lo veo digo ¡ala! Tal vez puedes contar como el proceso a través del cual redescribes esos proyectos que nos has enseñado ¿cómo te encuentras con esa estación de esquí o con el otro edificio? o sea conocías a la existencia de esos proyectos de repente pero eso son encontrados literalmente o sea el de Tallinn fue llegar estando en Helsinki en un viaje para ver Pietila y Alto coger el barquito a Tallinn llegar allí y decir ¿esto qué es? ¿no? o sea subiendo y bajando las fotos están hechas como en ese momento del descubrimiento como fíjate y entonces había que redescribirlo ¿no? la estación de esquí lo mismo las naves nido de las tablas que podía haber contado lo mismo la casa pista me la descubre Jordi Bernadó que le hace una foto a modo de atelier le hace una foto que publica en un libro y es como ala ¿pero esto qué es? y entonces hay como que redescribirlo también ¿no? y a partir de ahí en algunas presentaciones así como de formato interactivo le lanzo la pregunta digo estos son lobos con que le digo ¿alguien conoce a alguno? entonces alguien que está ahí dice en Lima por ejemplo pues el centro comercial que hay en el borde hay un centro comercial ahí que es horrible pero claro si lo piensas en los estratos en el acantilado la ciudad que llega al mar la nube que hay encima la nube los estratos aquello es una cosa maravillosa entonces se puede redibujar hay un centro comercial en Lima que se llama Lima Mar o algo así que es absolutamente si lo dibujas bien es absolutamente maravilloso entonces ¿cómo entiendes esas arquitecturas? como unas arquitecturas de alguna manera populares en el amplio sentido de la palabra que de alguna manera necesitan ser redibujadas para poder ser entendidas y y y de alguna manera pasar a formar parte del discurso de la disciplina o como no sé ¿cuál crees que es el valor? o sea en realidad que hablaría de Bourdieu pero me han dicho que tengan mucho cuidado sí no podemos entender por un lado que hay cierta inteligencia en el entorno construido que incluso el peor de los arquitectos puede tener puede imprimir ciertas lógicas a ciertos edificios que cinco años o veinte años o cincuenta años después pueden ser redescubiertos pero no es eso lo que hace Corjas por eso me interesa porque esta mañana hemos estado hablando de Corjas de Medio y Medio y Medio que es esa idea también de los también del mercado de las pulgas de los surrealistas que van y como se apropian de objetos existentes pero de alguna manera aquí operas de una manera diferente porque son arquitecturas no es que estés mirando una vasija y de alguna manera entendiéndolo en términos arquitectónicos sino que son arquitecturas existentes que es lo que pasa también con Atelier Gowog entonces para mí es más interesante en ese sentido porque de alguna manera cuál es el valor que otorgas al proyecto original tiene para mí el valor es realmente haberlo traído aquí es decir ponerlo otra vez en el foco en cierta medida para generar pensamiento para generar debate etcétera creo que la idea de la retrodescripción es muy interesante creo que por ejemplo ahora va a salir un libro que es la ex forma que es precisamente eso es decir como hoy en día una manera de ser crítico o de no ser que ser crítico es recuperar formas olvidadas o eliminadas a la basura por el mainstream digamos y darles un contenido artístico que al final es la artealización que tú comentas y esto que yo realmente claro estoy muy convencido me interesa mucho y me parece muy interesante claro ahora estoy pensando que no sé hasta qué punto realmente el mainstream funcionar o se alimenta realmente de continuas retro descripciones es decir de poner en el foco ciertos elementos que son sorprendentes de alguna manera claro hay algunos más rebuscados que otros o que están en ámbitos más pequeños pero pensando por ejemplo en la multiplicación de ciertas formas son reconocibles porque son han sido mediáticas en cierto momento hace poco de hecho pero vamos yo creo que lo que tú has contado más que de retro redescripciones yo creo que habla de simplemente replicaciones o replicas absolutamente lo que me pregunto se replica la arterialización pero no el principio que digamos queda como el descubierto claro evidentemente no es una herramienta consciente es un poco lo contrario prácticamente lo que me pregunto es si al final realmente la manera de funcionar del mainstream o del simulacro porque al final todo lo que hemos estado comentando pues modrillard es la teoría del simulacro porque simplemente eso ha llevado al extremo en el momento en que los medios pasan a formar parte de nuestra propia existencia básicamente ya no es algo que vemos en una realidad física sino que es una prótesis básicamente de nuestro cuerpo entonces no sé es una pregunta que estoy lanzando ahora mismo porque estaba pensando yo creo que son dos cosas diferentes por un lado identifico perfectamente lo que tú comentas y me trae a la mente también como proyectos museográficos que sacan del sótano obras que no se han valorado y las ponen a la luz y se hace constantemente pero creo que en el tema bueno no sé el concepto de retrodescripción que podría ser pero lo que tú has hecho los proyectos concretos que tú has mostrado hay otro componente que es creativo como hacer de la narrativa un proyecto de arquitectura y hay una componente creativa donde tú estás viendo una placa base estás viendo cubiertas facetadas que están de moda las que parezcan casitas o sea estás haciendo una reinterpretación re descripción pero que también hay un proyecto ahí hay algo proyectual que tiene que ver y que no lo puede hacer alguien que no es un arquitecto no lo podría hacer alguien que no tiene el conocimiento sí pero eso da valor a la visión y lo agradezco pero es que el proyecto ese tiene un valor bestial sí o sea sin que lo mire nadie o sea es alucinante ese cacharro ¿no? no estáis de acuerdo un chisme que le salen cosas por los lados que tiene cosas encima que la gente que la plaza está arriba ¿no? o sea eso a mí me recuerda a ¿cómo se llama? es uno de los castillos del Loa de Francisco I no acuerdo cómo se llama que tiene una especie como de cubiertas arriba del que salen como chapiteles y está pensado para pasearse por arriba sobre todo las damas esperando que vengan los cazadores y poderles ver por el campo ¿no? entonces es una especie de mole con una plataforma con chismes puestos encima con una escalera bestial que hay en el centro y es un sitio para dar paseos alrededor y contemplar la campiña ¿no? es tipológicamente es idéntico o sea ese castillo del Loa es igual que Prado Llano tipológicamente lo que no sé es si los tipos o la tipología tienen alguna aplicación en el mundo de lo visual también no sé si no sé si hay algo ahí también posible sí yo creo que o sea simplemente al despojar todas esas imágenes visuales de cualquier contenido es decir se convierte en una especie de tipo pero es un tipo diferente al que tradicionalmente se ha teorizado en la arquitectura pero es evidente que la cierta familiaridad con ese tipo de geometrías es lo que en mi opinión potencia en gran medida su uso en un momento en que el entendimiento por parte del consumidor rápido de lo que está viendo pero que sea diferente es desde luego un valor añadido en el mercado en el que vivimos hay una cosa que de esto que bueno iba saliendo como este tema de la colección de la mirada o el filtro que se va aplicando donde va a tener el bow wow o ahora en estos proyectos que enseñabas que bueno no sé si dijimos la frase pero esto de la ciudad como una pinajoteca desordenada en el que casi ordenarla es un arte o poner este filtro claro cuando decíamos esto de la arterialización no la vida como un arte también de desordenar esto y en estas imágenes que enseñabas de millones de blogs que van repitiendo imágenes como una continua desordenalización de todo esto y que al final esta pinajoteca pues se convierte en una cosa virtual o fantasabórica que cambia es múltiplo es mutante y la vida es la que está continuamente desordenándolo y supera a este arte ordenar ¿no? al que está ¿tú conoces el Museo de Arte Contemporal de La Rioja? no bueno conozco sí pero el Museo de la Rioja es una cosa es exactamente lo que estás diciendo estos son unos tipos que dijeron ojalá llegó la crisis y en La Rioja no llegamos a tener el Museo de Arte Contemporal que tienen todas las comunidades autónomas y entonces lo montaron lo que montaron es una página web que se llamaba creo que creo que perdieron todo y se quedaron siendo mía Museo de Arte Contemporal de La Rioja punto com entonces son unos curators que se dedican a recorrer Logroño y van identificando el arte es como una pinacoteca desordenada entonces se dedican a hacer exposiciones hacen exposiciones temporales entonces tú coges tu página web vas con el este con el iPhone y vas por Logroño y vas recorriendo la ciudad para ver las piezas que se están enseñando un semáforo como está puesto el semáforo ahí y entonces construyen el Museo de Arte Contemporáneo de La Rioja exactamente en esos términos que es como una capacidad de crear un centro que es como cuando elige esta arquitectura la neoma arquitectura que dicen bueno sancionamos unas condiciones que nos interesan que al estar valiente por lo alto que luego puedes es más o menos como lo que admiramos con estos proyectos que se pueden filtrar de una manera al final destilar esto como como una manera de verlo porque luego la vida misma lo supera porque está en continuo cambio de manera que en este continuo cambio la vida desordena otra vez y está continuamente añadiendo más información y a la vez en esta forma de comunicarlo estamos viendo esto que está pasando en el día de los blogs que van continuamente saturando de órdenes superpuestos que realmente desordenan otra vez o sea que la acumulación de órdenes superpuestos de los blogs es un nuevo desorden ahí ya no se ve a mí me ha dado que me interesa también que estará cerrado pero es esta idea de el lobo con piel de bueno que creo que tiene cierta no cierta tiene bastante operatividad si lo aplicas en otras situaciones ¿no? ahí como poner un ejemplo hay un artista holandés que se llama Jonas Stahl que está trabajando ahora con la comunidad kurda de Rojava que está en el norte con Siria y entonces es una comunidad que no tiene estados pero está construyendo un parlamento para dar legitimidad al cuerpo político de esa comunidad y entonces lo que hace de repente es hacer una especie de cúpula y hemos tenido varias discusiones diciendo ¿por qué utilizas si estás pensando en cuál puede ser la arquitectura que de alguna manera acoja este nuevo sistema de gobierno de un estado sin estado ¿no? ¿por qué utilizas una forma arquitectónica que de alguna manera refiere de nuevo como a la idea de parlamento ¿no? que se refiere desde el Reichstag como a otros proyectos concebidos sobre esa idea de comunidad y entonces es decir es que hay que apropiarse también de las formas arquitectónicas y darles lecturas nuevas ¿no? y en eso consiste de alguna manera un punto de el lobo con piel de no sé qué sería en este caso ¿no? porque es un parlamento que parece un parlamento de un estado pero es un estado estéril entonces en esta apropiación de las formas no solo la redescripción pero de repente aplicarlas en programas diferentes o por motivos diferentes creo que hay bastante potencia no sé por qué le dijiste en particular lo del mono me intriga que fue mono y no otro animal ¿no? ¿Oveja? no, pero no es que el mono me inquieta porque tiene el mono es un animal muy inteligente ¿no? sí y el lobo también en making la oveja no tanto la oveja no tanto la oveja no la oveja es el cordero o el cordero además son malas esas ovejas o sea que entre el mono y el lobo hay dos tipos de inteligencias que no sé el palacio estaba en en making things public de la tur donde había también lo que me sugirió el tema este porque había también una instalación de otra artista porque lo bonito de aquellas posiciones que se hablaba de política en base a imaginarios construidos por artistas que lo que había hecho había sido comparar la bondad y la maldad de los lobos y las ovejas entonces había descubierto claramente lo que Félix Rodríguez de la Fuente en España había descubierto hace tiempo que los lobos son buenísimos o sea los lobos son solidarios luchadores cuidan a sus mayores se ayudan visto esas imágenes de los lobos que van caminando y hay uno que va delante y hay otro que va detrás los dos más fuertes van uno delante y otro detrás y así si alguno tiene algún problema todos les esperan no dejan a uno que se vaya por ahí en trabajar son realmente buena gente y el único problema es que se comen a las ovejas y que son nuestras entonces no nos cortan y en cambio las ovejas que se comportan como corderitos son unas o sea las pones con comida el artista lo que hacía era ponerles en un gorral con comida en cuencos entonces luchaban a ver cuál era la más fuerte y iban todas como a un cuenco y había una que tenía que ser la que comía y cuando ya ya estaba comiendo las otras iban como a otro cuenco y entonces hasta que tenía un cuenco lleno de comida se iba a pelearse por el otro cuenco con las otras es un animal realmente mezquino ¿no? si me pasamos las ovejas van a sobrevivir a los lobos claro porque si nos comiésemos a los lobos sería diferente o sea que al final la bondad o la maldad igual que el umbral de desorden o la complejidad dependen de nuestra percepción dependen de cómo nos sean de útiles los bichos entonces nos imaginamos que son como corderitos o nos imaginamos que son como lobos en función de nuestra relación con la especie o sea realmente rediseñamos la especie al hilo de la Bienal de Estambul rediseñamos la especie también la especie ajena a la nuestra en función de lo nuestro mismo ¿no? si pero antes Carlos has dicho por ejemplo no no tú dibujas bien eso y es un proyectazo realmente es como como eso como las palabras ¿no? por medio de una palabra puedes crear realidad puedes modificar la realidad por medio de dibujar un proyecto muy bien el proyecto mejora un proyecto ya construido me refiero entonces no sé es una pregunta que digo claro de ahí que esos proyectos sean lobos claro o sea son animales buenísimos a los que hay que respetar y estudiar lo que pasa es que no podemos como arquitectos en la academia no podemos valorarlos porque además son los que se nos comen en el trabajo ¿no? porque los que hacen esos proyectos como malos son los que nos quitan el trabajo a los que ¿no? nos comen a las ovejas las ovejas sobrevivir pero bueno entonces eso un proyecto es mejor porque esté mejor representado depende de la tendencia que hay ¿no? en general depende del sujeto que construya esa realidad hay que ver más la representación como ha ido cambiando como la representación ahora todo tiende a ser sonométrica no sé entonces cambia el proyecto en otro sentido que de repente he visto que claro tus diagramas tus descripciones estarían protegidos por un copyright a cambio las fotos las fotos que tomaste en tagging podrían subirse a cualquier blog ¿tú crees que serían replicadas? o lo que sería replicado sería precisamente lo que o sea ¿qué capacidad tenemos de invertir esa tendencia que tú has descrito perfectamente porque me ha parecido como muy contundente y que en el fondo de alguna manera pues somos cómplices cada vez que replicamos solo la imagen o sea me parece muy valioso el trabajo de redescribir sobre todo además porque es tuyo me acabas de decir que es ilegal no, no, no al contrario los dibujos sería ilegal que los empezaran como a no, no pero yo estoy copiando yo estoy dibujando lo funcional del pero es una descripción esa descripción es tuya con lo cual sí, pero estoy estoy describiendo aquello que está protegido por ley no, no, no es al revés claro es aprovechando es aprovechando de alguien que no está protegido es muy curioso que el copyright hable precisamente de que la arquitectura es el envolvente la parte que se puede digamos proteger intelectualmente porque en la ingeniería es es el mecanismo lo que se lo que se lo que está protegido y el envolvente está un poco igual ¿no? pero la idea es siempre la idea el invento mecánico o o lo que sea lo que se lo que se protege ¿no? es curioso es lo mismo se protege la máquina fabricada no se no se protege en ingeniería yo creo que no se protege tampoco la idea las ideas no se protege la fabricación o sea el proceso de fabricación o sea tú no puedes decir un invento mecánico o sea un abrelatas tú no puedes decir yo se he inventado el abrelatas yo he inventado yo vengo a proteger este ¿cómo abro este abrelatas? que se abre así si hay dibujos que explican exactamente que es su cáscara la cáscara de un ingeniero yo entiendo que es el darle forma a su idea es a través de fabricar una máquina de ser capaz de generar los planos ellos no hablan en el plano posible pero yo creo que se está protegiendo lo mismo o sea tanto en ello como lo que pasa es que son dos planos diferentes no yo creo que no voy a poner un caso Airbus patenta las ideas de posibles desarrollos de prototipos de aviones de a futuro para que ningún competidor pueda hacer eso independientemente que tenga ganas de desarrollarlo no si has visto aviones que son circulares en vez de ir los pasajeros linealmente van en círculo entonces necesita un prototipo de desarrollo entonces en vez de dejar la maqueta el prototipo no ha desarrollado nada más que un dibujo y eso es lo que está presentado entonces lo que Martin no puede hacer un trabajo que impone yo muchas veces pienso esto en arquitectura que para mí poca gente lo hace quien lo hace pero para mí tiene un valor como de proyecto o de obra directamente la conceptualización de una idea o sea que muchas veces no sé con amigos que hablamos de cosas se nos ocurren o pensamos en proyectos que en realidad no tienen ni dinero ni para invertir ni materializar que es imposible si te queda solo lo que puedes hacer al final puede ser muy poco pero entran ganas de no pues vamos a desarrollarlo vamos a dibujarlo y se queda ahí y se archiva es un archivo de proyectos posibles o de cosas que van en esa línea y esto es algo que no se hace mucho y me resulta curioso porque en un momento no sé de crisis económica de dificultad donde en buena parte de la profesión que a lo mejor se dedica más a hacer proyectos como más pequeñitos con muchas instalaciones efímeras yo creo que es más complejo que decir que solamente es por la componente económica pero esa es la lectura que se explica muchas veces para el auge de la arquitectura efímera de la instalación y demás y parece que sobre todo una nueva generación de arquitectos no pueden acceder a otro tipo de trabajo y entonces desarrollan su práctica profesional a través de este tipo de proyectos pero yo pienso toda esa imaginación esa energía que se se podrían desarrollar proyectos mucho más complejos y te libera de el tener que hacerlo porque no pueden tener valor igual que tiene valor una redescripción que yo no creo por ejemplo que los proyectos lo que tú decías son mejores o peores no son no es que sea mejor porque se dibuje pero sí es cierto que al dibujarlo se le añade una capa de valor que antes no tenía pues yo creo que por ejemplo en ese prototipo el mismo valor que tiene el avión redondo podrían tener los proyectos imaginados sobre el entorno construido que no son realizables no me refiero necesariamente a las utopías o diferente con los problemas que se están manejando ahora yo en general he hecho en falta que esto se desarrolle que alguien más trabaje sobre eso podría ser interesante cogerlo para un taller de proyectos pero en un sentido que quiero proponer no tengo la idea completa pero si me ocurre relacionarlo con ese proyecto teó paténtalo para que no lo puedan publicar el brillo de Sloterdijk yo sé que mucha gente no puede tener cierta teoría pero yo intento cumplir con el objetivo de leer más que el público y es imposible pero estoy intentando llegar ahí el brillo que más polémica ha generado en los últimos años se llama fiscalidad voluntaria y responsabilidad ciudadana ¿sabes qué significa? él propone un ejercicio teórico nada más un ejercicio teórico propone que todo el mundo pague impuestos voluntariamente entonces la derecha se le echa encima porque es una falta de responsabilidad con el Estado la izquierda se echa encima porque lo que está diciendo es que los ricos pueden tener potestades no van a participar para nada en la constitución del Estado y es lo que está diciendo es justamente esto no patentemos sino justamente dejemos que esto sea abierto en la medida que corremos más si todos compartimos y que si el avión está puesto porque es una idea de desarrollar lo mejor que puede hacer es compartir con el siguiente y hacer que esto sea posible en vez de hacerlo simplemente todo lo contrario eso podría ser una idea interesante un proyecto colectivo es un proyecto de idea muy complicado perdón de hecho un poco también a propósito de la idea del copyright lo que uno más que nunca podría poner en crisis si utilizara quizás críticamente los recursos que tiene a mano hoy día es la idea de la autoría que a lo mejor ni siquiera tiene tanto sentido o sea se puede trabajar colaborativamente pero de verdad o sea pensando digamos que un proyecto es la sumatoria de instancias y de interacciones entre personas variables agentes entonces esta idea de discusión entre entiendo la idea o sea entre la copia y el original hoy día en el contexto contemporáneo creo que puede tener como una relectura como importante y puede cambiar puede ser un cambio realmente paradigmático pero de verdad en cómo entendemos por ejemplo el funcionamiento de un proyecto yo creo que también la base tecnológica permite pensar eso entonces que también yo siento que hay como una fiebre de la patente no sé como cualquier cosa que se te ocurra hay que patentarla antes que pero en la universidad me obliga a ello sí en Latinoamérica también y me imagino pero bueno pero las cosas sean obligatorias no significa que a lo mejor podríamos pensar el sentido que tiene también esa como fiebre de la patente creo yo sí yo interesa de con la patente sí pero hablabas de al final de tu presentación hablabas de de cómo la representación actualmente está está directamente relacionada con la con la producción y sabemos que precisamente debido a eso hay muchos diseños emergentes de código abierto o de código no tanto abierto aunque sea por dinero o sea que es posible acceder a un banco de diseños donde puedes comprar igual que puedes comprar patentes para hacer un móvil puedes comprar las 27 patentes que necesitas tú puedes comprar los cacharros los diseños los 3D que pues en el caso de los muebles de código abierto por ejemplo pues se traduce en unas hojas de corte y en unos sistemas de ensamblaje y en una serie de aparatajes que permiten avanzar en ese sentido entonces ahí representación y producción van unidos a la idea de pensamiento colectivo pero también cuando Atelier Baobao lanza un libro que nos permite repensar o sea ver de una manera distinta situaciones marginales por ejemplo situaciones pequeñas no sé cómo llamarlo mascotas menores entre comillas eso va generando también un trabajo colectivo es decir que cuando el tipo que hace la casa así eso también es obra de Atelier Baobao Santiago Cirujera un día en una conversación me enseñaba unas cosas y resulta que Santiago Cirujera pero había hecho unas cosas que luego se las han copiado ¿no? y yo no hombre no es que es obra tuya sería responsabilidad de la academia y de los investigadores descubrir de quién es el trabajo ¿no? ostras pero es que claro uno podría pensarlo quizás de manera más ampliada y ¿de quién es todo? o sea como que cualquier obra claro de alguna manera está por eso la pregunta es al final casi no tiene sentido sobre todo una arquitectura encontrar el origen es absurdo y de hecho las patentes de Kulha son algo que denuncia un poco su situación y dice que no es la imagen lo que importa sino es la retropatente entonces a lo mejor lo que no tiene sentido tanto es decir de quién es esto sino qué es lo que hace o sea cuáles son las relaciones que activa cuáles son los pensamientos que genera y al final es simplemente y eso no va a generar una posición estática sino que esa generará otra y así y al final hoy en día es más una cuestión de mantener la pregunta en movimiento casi que la posibilidad de que haya una respuesta fija bueno hay cosas que se han patentado que existían desde siempre por ejemplo el arroz basmati lo patentó una empresa de Texas porque no tenía patente porque el arroz basmati se producía en Asia pues siempre este arroz con aroma a jazmín y también el guastavino Rafael Guastavino patentó la bóveda catalana si era romano si bueno aquí no hay patente pues no voy a patentar yo un poco o sea al final simplemente el copyright es una herramienta del sistema muy claro entonces es decir cómo ser crítico hoy es ignorarla probablemente o los nuevos medios de por ejemplo de las tecnologías digitales en la arquitectura poco a poco se va a ir sustituyendo el dibujo probablemente por el diseño algorítmico o la posibilidad de fabricar y hacer variaciones sobre el mismo objeto de diseño entonces eso obligará a nuevas bueno nuevas regulaciones de propiedad en nuestro en el fondo lo más radical de Confu que yo creo que es justamente esta especie de oxidón con el que empezabas que es una paradoja que intentando proteger resulta que hemos llegado a una situación bastante de rastrillo yo creo que aparte del rastro es como la más potente de todo tu retro redescripción si no la cuestión es al final si eso es realmente una cosa inesperada o al final así es como funciona la globalización cómo funciona realmente el vender el producto en todos lados al final la patente está pensada para eso para que tú la puedas comprar en otro lado pero comercialización al final de todo entonces pero ahí también hay una componente peligrosa que no solamente a lo mejor que tiene que ver con la copia o la propiedad intelectual en el tema de las imágenes y es que se utilizan o se instrumentalizan por poderes económicos políticos yo un ejemplo que a mí me preocupa y que veo clarísimo es toda la arquitectura benevolente muchas veces como de o sea asociada a lo mejor a ONG o no pero que hay empresas oscuras multinacionales oscuras donde al final de los tentáculos acaba en una ONG donde se sirve de determinado tipo de arquitectura para lavar su imagen ¿no? como un ejemplo muy específico pero podría haber otro quiero decir que el uso que se hace de las imágenes por ejemplo propaganda política utilizando imágenes de proyectos de arquitectura de determinada arquitectura además es otro ejemplo y podríamos pensar en más pero que hay aparte del copywriting y todo esto creo que hay una mercantilización de significado que de repente abre como una nueva ventana al proyecto de arquitectura donde tú tienes que estar pensando que la imagen no es solo una representación sino que tiene un valor inscrito que va a ser además reutilizado de determinada forma y donde depende desde el compromiso social o ético o no depende de si forma parte de lo que te interesa pero si te interesa tienes de repente una responsabilidad igual que se tiene en otros muchos componentes de la arquitectura y una responsabilidad hacia el uso que se va a hacer después de esa imagen y lo que tú estás provocando a través entonces como por ejemplo como manipular significados o como trabajar o prever cómo será la imagen del proyecto para que no pueda ser utilizada de esta manera o no sé como aplicar el detournement a la imagen antes se ha hecho a plantas o a lo mejor a otros elementos de la arquitectura y ahora veo como clarísimo que la imagen es como si fueran las ventanas las puertas cubiertas o otros elementos de diseño de repente es material aunque sea intangible entre dentro del imaginario de lo construido porque tiene un peso tan grandísimo y un poder tan grande dentro de la cultura yo creo que parte de lo que tú has expuesto habla sobre esto yo creo que es que la arquitectura se vuelva cada vez más una cuestión estrictamente de imágenes es una influencia de la evolución capitalista es decir esto no ha sido siempre tan así antes no era tanto una imagen lo que tú tenías como un proyecto respecto a lo que tú decías yo creo que no es solamente un interés este interés de las empresas por las ONGs y los más desprotegidos creo que no es solamente una cuestión de limpieza y la imagen creo que le están encontrando un beneficio a los extremos de la acumulación pero de posesión y en ese sentido yo creo que al final de lo que estamos hablando todo y que creo que se corresponde mucho con tus retrodescripciones que es lo que estás haciendo tú con tus retrodescripciones estás descubriendo todo lo que hay que no es imagen toda la potencia que hay que no es imagen eso de cierta forma creo que es lo revolucionario en día creo que es devolver a la arquitectura todo aquello que no es imagen y que la arquitectura tenía todo lo que tiene la arquitectura de potencial social ético tecnológico muchas otras cosas que pasaban en la arquitectura que se contaban en las revistas de arquitectura como en las revistas de arquitectura tenía en plan y que han desaparecido de una comercialización básicamente porque es mucho más rápido porque se corresponde mucho más con el mercado poder comprar una imagen por eso lo que tienes copia es la imagen es el modificado original de patente que es que queda patente algunos de esos blogs funcionan como patente o sea que cuando sale no sé en cuál no sé si es en design boom o porque es daily no sé pero cuando sale ahí queda patente que esto de los cuadraditos es de no sé quién o es el croquis o sea cuál es la oficina de patentes claro pero eso es pensado en el punto eso es también una retodescripción un poco perversa ¿verdad? basada en la imagen claro para mí tiene una perversión tremenda que es el olvido de los sentidos o sea es como cambiar de tema radicalmente pero se olvida completamente la acústica la estética que incluye la acústica y que incluye el olor y que incluye la hidrotermia y que incluye todas estas cosas y que se puede hacer un proyecto en base a eso la hemos perdido como objeto de deseo en el prestigio de la profesión porque no sale en design como la foto pero no se ha perdido porque además la imagen tiene el valor de la imagen pasa que estos hay un mercado pero lo que hay es la imagen que es su producto y lo que están gestionando esto es mucho más difícil pero no creo que lo hagamos perdido o lo deberíamos en Barcelona no y las patentes también lo mismo con el mercado o sea de hecho no tiene nada que ver con la calidad ni con la todos de pequeños teníamos un vídeo que era beta lo patentó Sony que era la calidad era una tercera parte más buena que el VHS las otras marcas se pusieron de culo y hundieron el mercado beta y nos tragamos pues nuestra infancia vimos una calidad peor de la que podíamos ver todas las cintas de vídeo eran de mala calidad por culpa de una competencia de mercado no de calidad ni de es decir las propiedades yo creo que las propiedades de la imagen es las propiedades de la imagen y tiene una son súper potentes tiene un mercado político, ético estético ¿no? funcionan en todos los campos también las relaciones personales ¿no? la imagen es no, no si no estamos a favor de la imagen ya, ya, ya es un parámetro y está ahí y funciona tiene su rol sobre todo porque es inmediata y yo creo que actualmente necesitamos lo inmediato o sea consumimos cosas de una forma inmediata entonces yo creo que por eso todo es la imagen estamos saturados de imágenes sí, pero yo creo que tampoco hay que como criminalizar a la imagen la imagen tiene una función profundísima o sea, yo creo por ejemplo tanto en tu caso como en el de Luis que estáis haciendo no ya retro descripciones sino pro descripciones porque estáis intentando describir algo que en el fondo habéis sido incapaz de ejemplificar con casos realmente de arquitectura o sea cuanto llegaba a ver bueno lo máximo que hemos llegado a ver de arquitectura es esa pared de ricola de este gobierno donde hay como chorreando o lo que sea y tú has hecho un esfuerzo de verdad para hacer unos fotomontajes que pudieran digamos dejarnos una imagen muy pregnante de lo que nos querías decir que han sido muy efectivos o sea que en el fondo es que no podemos no podemos dar la espalda a eso o sea yo creo que hay que convivir con ello y aprovecharlo y no sé ser un poco esa mentalidad antifragil que tú estás proponiendo o sea yo creo que no hay que ponerse ni a favor ni en contra pero sí que hay que hacer una artrealización invisu no entendida artrealización como hecha con arte como bonito sino entendido como elevado a la categoría construido el imaginario y eso es complicado o sea eso hay que hacerlo poco a poco hay que hacer más fotomontaje que no hay que hacer más 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 que no hay que hacer más